Bueno, Gualeguaychú, sábado, fin de semana a lo largo del carnaval y estoy yendo a la entrada de Solar del Este a ver qué se ve y a filmar un poquito y a mostrarles cómo se vive un fin de semana de carnaval acá en Gualeguaychú. Después nos vamos a ir a la costanera para que vean un poquito de cómo es la movida. El camión del DNI. Esta es la calle principal que va a la costanera y vamos a ir para allá. Esto antes era todo de tierra y ahora se asfaltó todo y todo el mundo en este fin de semana se la rebusca con algún negocio o algo para para vender. Autos, 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 autos por todos lados. Baños, baños, clínicos. Toda la gente sentada en la calle porque la salida de Solar del Este es algo que no es para perdérselo, digamos. Estos son cuatro días que no se vuelven a vivir en la ciudad, así que es para recomendar venir por acá. Mucha tranquilidad, mucha policía. Qué rico color asado que hay ya, por favor. Miren, todo garaje, todo negocio. Garaje, negocio. Garaje, negocio. Miren qué lindo. Vamos a caminar un poquito por acá. Esta es la salida de Solar del Este. El camping estaba totalmente lleno con la capacidad colmada. Así que bueno, los lugares aledaños también se fueron llenando. Se ve mi sombra, pero bueno, estoy yendo hacia el este, por eso se llama Solar del Este. Esto es mi movimiento en la ciudad, que es realmente no sucede, yo creo que no sucede en ninguna parte. Hasta los patios alquilan para poner carpas, así que miren. Miren lo que viene. Esta es la salida de Solar. Esta es la calle que es donde se sale. ¡Sí! No tengo que decirles nada, que están todos de joda, ¿no? Olvídate. ¿Qué tal? Escuchan, escuchan, eso es Solar del Este. Una hora aproximadamente empieza Solar del Este a desalojar a las 8 de la mañana, a las 8 de la tarde, perdón. Este, así que todo el mundo tiene que salir de la playa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Vamos! Vamos a ver acá y parece que acá no hay mucho ruido hoy así que no hay música como otros baños ¡Oh! Esto está re tranquilo Esta es la plaza del puente Bueno, lo lograron, turismo familiar en esta playa Ya no hay más joda 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 ¡Vamos! ¡Vamos! No hay más joda Gracias por ver el video. Gracias. 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 Genio capo. Muy bien. Bien. ¿Viniste por este fin de nada más? Por este fin de nada más. Muy bien. Espero que la pases lindo, amigo. Muchas gracias. Gracias. Chau, chau. 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 早送rías. Chau. 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 Mi amor, pero... ¿De dónde? ¿De dónde? De Comodoro, Riavaya. Vamos arriba a Uruguay, nomás. Vamos arriba a Uruguay. Gracias. Y tiene que ser un procedimiento, solo era Pepe. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¿De dónde? Buenos Aires. Gracias. Buen fin de... ¡Gracias! 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 ¡No, firme! ¡Apagá la cámara! ¡No, no, no! ¡Que no prende fuego con vos! ¡Sí, sí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Cómo se llama? ¿Para qué canal estás? ¿Para firmarlo? ¿Qué canal? ¿Qué canal? Para ningún canal. ¿Para ningún canal? Es un video para YouTube. ¿De dónde son? Son al norte. Tortuditas. Ajá. Así que, bueno. La mejor... ¿Y la primera vez que vienen? Estamos... Yo tengo la segunda vez. Ajá. Es... La mejor. ¿Están en Solar del Este? Sí, están muy bien. ¿Compraron pulserita? Usted es señora muy linda. Hasta luego. Hasta luego. Que pasen lindo Fin de... Igualmente. No chupen tanto. No, estamos bien, estamos bien. Estamos bien. La ciudad de Guadalajara ¿De dónde? ¿De dónde son? ¿Qué querés? ¿Una foto? Gracias chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Salimos a la foto. 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 Salimos a la foto.